En nadie cree, se levantó del suelo y por fin Siente que ya no hay vuelta pa' atrás y se le ve No se dejó de subir Ya sano el dolor, no creen el amor Sola es mucho mejor, fría se fue el calor Ahora está viviendo la vida como quiere Y ya no quiere que la llamen pa' estar jodiendo Se cansa de vivir como la tiene De tanto corpora te tiene miedo Buscando, anda buscando quien la quiera Pensando, porque está tan sola aquí en la tierra Llorando, sin que nadie la entienda Viví analizando, porque la alegría tanto cuesta Resilencia, tranquila mi niña, ten paciencia Te lo dice la voz de la experiencia No dejes caer la inteligencia Y mata los atos con tu presencia No pierdas la esencia Ahora te toca a ti volar bien alto No sigas esperando Volvió a nacer de nuevo Se levantó del suelo Brillando abajo el cielo Tiene un futuro nuevo En nadie cree Se levantó del suelo y por fin se reveló Dice que ya no hay vuelta pa' atrás Y se le ve que va pa'lante con ti dolor No se dejó De su vida tiene el control Pensando, anda buscando quien la quiera Pensando, porque está tan sola aquí en la tierra Llorando, sin que nadie la entienda Viví analizando ¿Por qué la alegría tanto cuesta? En nadie cree Se levantó del suelo y por fin se reveló Dice que ya no hay vuelta pa' atrás Y se le ve que va pa'lante con ti dolor No se dejó De su vida tiene el control No me diré la verdad Que ya te olvidaste de él Y que para atrás ya tú no vas a virar más Lo tienes que saber Que sobre ti ya no tienes ningún poder Pa'lante Mami, echa pa'lante Bendición del cielo te va a caer Cosas buenas la vida te va a traer Ya sanó el dolor No creen el amor Sola es mucho mejor Fría se fue el calor Ahora está viviendo la vida como quiere Y ya no quiere que la llamen pa' estar jodiendo Se canso de vivir como la tiene De tanto cuerpo ahora te tiene miedo Buscando Anda buscando quien la quiera Pensando Porque está tan sola aquí en la tierra Llorando Sin que nadie la entienda Vive analizando Porque la alegría tanto cuenta Llorando Cuenta 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 La presión del cielo te va a caer, cosas buenas la vida te va a traer